El edificio ya está concluido y hasta la administración fue adjudicada, pero aún no se tiene una fecha para la apertura del Centro de Cudi Desarrollo Infantil, ubicado en Barrio Cooperativa, en Pérez Celedón. La vicealcaldesa Magda Méndez dijo que cada día aparecen detalles que atrasan la inauguración. Por ejemplo, citó que cuando fueron a hacer los trámites en el Ministerio de Salud, se encontraron con que la municipalidad tenía una deuda pendiente con FODESAF, situación que no se presentó con el anterior Secudi en Barrio Rosairis. El tema se resolvió porque hubo una confusión. Una vez adjudicado comienza el proceso de llenar los requisitos que tiene que hacer la persona que le ha sido adjudicado. Y en este caso la señora Mata comenzó los procesos necesarios para la apertura y hay varios pasos que llenar. Y uno de los que nos traen un poco fue el que aparecíamos como debiendo, como que nosotros le debíamos a FODESAF, nunca tenemos que pagarle nada a FODESAF, estamos exentos de todo. No sabemos qué pasó, incluso cuando el Secudit de Villaligia se abrió, nunca apareció ese problema, apareció ahora. Ya la exoneración se realizó. Eso nos llevó a informarnos, a perder un poco de tiempo, digamosle así, porque hay que perderlo investigando, buscando información y al final llegamos a la conclusión de que es un error que nada tiene que ver la municipalidad. Por lo tanto negociamos y allá se nos indicó en San José que lo que habría que hacer era exonerarlo, entonces teníamos que mandar una nota, nos iban a exonerar porque es un error, pero había que ponerle algún nombre para poder que pasara. Ya nos exoneraron. También, ahora hay otro punto pendiente, que son las inspecciones por parte del Instituto Nacional de Seguros. Que vayan a inspeccionar, ya porque ya el INSS nos dio la aprobación, ya pudimos exonerar eso, ahora necesitamos que vayan a inspeccionar detallitos como son los tomacorrientes y la toma del gas y esa serie de cosas, que debido a los accidentes que hubo hace algún tiempo allá, con las explosiones de cilindros de gas, cambió la metodología, cambió la política, y cuando los secudios se hicieron había un diseño para hacer los edificios y con ese diseño se trabajó el de Villalija y con ese diseño se trabajó el de Barrio La Cooperativa. La vicealcaldesa dijo que están esperando la misma para definir, por ejemplo, la ubicación del cilindro de gas. Ahora recibimos una información de que tenemos que actualizar el de Villalija para agosto, tenemos que actualizarlo porque se nos exige que pongamos la llave del gas a una distancia no menor de dos metros de donde está la cocina, y por lo tanto hay que retirar el cilindro de gas que está afuera, hay que retirarlo un poco más. Cabe indicar que ya los funcionarios del Instituto Mixo de Ayer Social se encuentran trabajando en las visitas de las familias que se anotaron para que sus hijos puedan estar en ese espacio. La intención es que se cuente pronto con los 75 pequeños.